El acuerdo de Extremadura es más importante de lo que parece, ya no sólo porque Extremadura tenga el valor simbólico que tiene para la izquierda, sino por cómo se ha sustanciado. Vox va a hacerse cargo de unas carteras cruciales, hasta el punto de que, no sé si habéis visto, la izquierda mediática ha empezado a tocar arrebato. El negacionismo viene a implantarse en la amenaza, se cierre, el apocalipsis. El campo está muy maltratado en España. Al campo se lo está arruinando deliberadamente desde determinadas instituciones de la Unión Europea o determinados personajes de la Unión Europea. No tienen el menor problema en arruinar no sólo el campo estremeño, el campo español y el campo de Europa Occidental. Y la cuestión energética en líneas generales. Eso es un debate que el PP planteó en un primer momento. Se echó para atrás en cuanto la izquierda puso a funcionar su maquinaria gebelciana de ridiculización y criminalización y deshumanización. Pero es que es verdaderamente necesario. Es decir, oiga, ¿qué crisis climática? Se está hablando del cambio climático. Hablar del cambio climático es como hablar de que el sol sale todos los días y se pone. Siempre ha cambiado el clima. No sé, el que vaya a las cuevas de Altamira que le cuenten qué pasaba antes y por qué están ahí y por qué han dejado de estar. O va al Gran Cañón del Colorado, etcétera. Bien, no hay falta ni siquiera irse a esas. Lo que hay que hacer es adaptar nuestras economías sin sacrificar bienestar. Y se puede hacer. Es mentira lo que dicen. Es mentira que haya que decrecer, que haya que pegar un frenazo, que haya que criminalizar o hacer sentirse culpable a un padre de familia que lleva a sus hijos al colegio en un vehículo privado. Es mentira. Entonces, hay que empezar a combatir por ahí porque nos jugamos muchísimo con eso. Y Extremadura tiene todas las condiciones para convertirse en un ejemplo o en una referencia bastante notable. ¿Quién lo iba a decir de Andalucía? Hace 15 años. Bueno, pues ahí está Andalucía. Extremadura, que tiene una riqueza, vamos a hablar en España de Extremadura, del campo extremeño, de las de esas extremeñas, de lo que se puede sacar de Extremadura. Se puede hacer muchísimas cosas y se les impide a los extremeños. Y hace poco, no recuerdo ahora en qué medio de comunicación, o no sé si fue Carlos Cuesta, no recuerdo. Como el 40% del terreno en Extremadura está impedido de desarrollo por leyes de protección orwellianas. Porque lo que hacen es proteger a nadie y hundir la vida a gente que podría sacarle beneficio al campo y dejar mejor el campo de cómo está. Vamos a hacer.